Estamos por lanzar el Mars Science Laboratory, que es nuestra próxima misión a Marte, un vehículo robótico, con un equipo de instrumentos científicos mucho más avanzados, más complejos, lo cual requirió desarrollar un sistema de aterrizaje totalmente nuevo, porque lleva 10 minutos mandar un comando a Marte por la gran distancia, así que toda la duración de la entrada en Marte es aproximadamente 6 minutos, así que tiene que ser todo automático. Así que pasamos de una gran velocidad a cero. Para que eso ocurra, ese frenado, hay una serie de eventos que tienen que ocurrir en forma perfecta, no hay lugar para error. A pesar de que acá en Tierra probamos y hacemos ensayos con esos elementos, no podemos hacer un ejercicio total del sistema, porque las condiciones de la Tierra son tan diferentes a las condiciones de Marte. Esto es Earth Sky en español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina